bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes familia rosario de más apellido hoy martes 19 del 2022 estamos aquí para decirle algunas cosas y en base a la concentración marcha que tenemos vamos a concentrar en el banco central de la república dominicana donde allí vamos a reclamar nuestros derechos nuestra herencia que por mucho tiempo estaba parada estaba tenida está haciendo lo que ellos quieren con nuestro dinero con nuestra herencia de ahí nosotros marcharemos al palacio presidencial pero no antes quiero decirle a todos no hemos fijado de que en este gobierno señores no le hemos hecho ningún tipo de de marcha así masiva como la que siempre hemos hecho no le hemos hecho señores tengo bien no ha sacado fácil con nosotros la ha sacado fácil la ha sacado floja nosotros en el gobierno pasado le hicimos de todo muchísimo piquete muchísima marcha muchísimas concentraciones le hicimos muchísimo seguimiento a todo y sabemos que uno de los gobiernos principales más corruptos y de lo que más tienen que saber con claro con nuestra herencia pero el gobierno en turno encabezado por luís abinader no no han nunca no han respondido y le han sacado muy fácil muy sencillo con nosotros así que nosotros tenemos que marcar vamos a marchar vamos a concentrarnos vamos a gritar para que ellos si sepan de que nosotros no nos hemos rendido ni nos vamos a rendir nosotros no nos vamos a rendir esto lo vamos a pelear a como sea a costo que nos cueste porque no es nuestro estoy usted y es mío ahora algo más voy a decir y es a al querido eladio voy a mencionar por nombre no me gusta está mencionando nombre por lo menciono con nombre eladio mi hijo aquí tú no eres nadie para ser enemigo nosotros enfocarnos en ti como enemigo tú no eres nadie y no quiero que se van interprete mata yo me voy a poner yo no soy nadie para poner de que que alguien se ponga en contra mía yo no soy nadie tú no eres nadie de que para nosotros de que ponerlo y enfocarnos en ti que tú eres enemigo que vamos a sacar que si yo que tú eres el único que está desesperado tú eres el único que está haciendo aquí el único los únicos enemigos de nosotros se llaman los que no quieren dejar que esta herencia lleguen a sus dueños encabezado por el abogado johnny puertorreal reyes que fue el único quien hizo todas sus balas obras legalmente hablando y él es uno él es uno pero tú no mi hijo tú no eres nadie de que para ponerle a ti como enemigo de esto descuídate hijo que no estamos enfocados en ti aquí estamos enfocados en lo verdadero gángster que tienen esta herencia agarrada en esos verdaderos que tienen esta herencia que no quieren dejar que llegue a sus dueños en eso estamos nosotros fijo y enfocado oíste así que olvídate de eso y de estar mandando audio en contra de nosotros y que no 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 hijo no estamos atrás de ti tú no 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 tranquilo sigue haciendo lo que tú entiendas que debe hacer ahora la unidad que es esencial y uno de los puntos más principales que se necesita en la en la familia y cada vez que se convoca una marcha no sé si hay mucho olvidadizo aquí pero cada vez que se convoca una marcha tú siempre salta con otra cosa como para llevarle la contra y medir y medir fuerza y nosotros aquí no estamos viviendo fuerza con nadie con nadie absolutamente con nadie aquí queremos demostrar y darle un escarmiento al gobierno y a las entidades monetarias del país de que nosotros no vamos a dar de luchar por lo nuestro hasta que no lo entreguen pero a ti mi hijo enfocado en ti no mi hijo por dios a lo que tú entiendes lo que tú creas y al final tú va a entender de que la unidad hace falta en esta herencia en esta familia para para nosotros poder lograr nuestro objetivo porque nuestro objetivo en que entreguen la herencia no me di fuerza ni contigo ni con nadie ese no es nuestro objetivo para nada así que bendiciones para todos vamos el 26 todos a marcar este trascendente trascendente día así que ya ustedes saben bendiciones